Para mañana sábado, 26 de febrero, cielos nubosos y altas probabilidades de lluvia durante las primeras horas del día. Las temperaturas registrarán un ligero descenso con máximas de 22 y mínimas de 15. El viento soplará del nordeste con ráfagas de hasta 30 km por hora. En el mar, nordeste fuerza 2 o 3 manejadilla. La pleamar será a las 10 y 12 y a las 22.39 y la bajamar a las 3.54 y a las 16.24. Ya para el domingo, 27 de febrero, cielos nubosos con probabilidad de chubascos débiles durante la madrugada. Viento con ráfagas fuertes y temperaturas sin cambios.